En los estudios televidentes de HCH, Televisión Digital, vamos con un resumen de noticias acá desde el norte del país, específicamente desde San Pedro Sula. Como Maynor Ariel Cárdenas, alias El Chele, de 25 años, es el nombre de este joven que fue capturado por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en una de las colonias del sector de la Rivera Hernández. Este joven, la policía, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y la policía militar y el orden público lo vinculan como supuesto extorsionador. Fue capturado este mediodía y luego remitido a los juzgados San Pedranos. En otro orden de noticias, promotorios de basura, lo que se está observando en uno de los bulevares de la colonia Planeta, sector de la Lima. Puede observar usted, mire cómo está, así que los vecinos se han quejado en las cámaras de HCH, Televisión Digital y solicitando la colaboración de la municipalidad. En este caso, pertenece al municipio de la Lima, porque aparentemente no pasa el tren de aseo por esa colonia. Colonia Planeta Boulevard de la entrada de esa importante zona, de esa importante colonia en el municipio limeño, la ausencia del tren de aseo. Y en otro orden de noticias, televidentes, Diablo como habla, Televisión Digital, hoy han continuado los operativos por parte de la Comisión Interventora de la SAR, acá en San Pedro Sula. Hoy, en horas del mediodía, han llegado a inspeccionar, a supervisar una empresa que está ubicada en el bulevar en la avenida Nueva Orleans, Barrio La Guardia. Donde, en este momento, las labores que están realizando es de inspección, de supervisar si hay pegues clandestinos, si están hurtando, hay hurto de energía en algunas empresas acá en la Costa Norte. Esto lo hicieron hoy en una conocida empresa. Pues, obviamente, no podemos dar el nombre de la misma porque no se encontró absolutamente nada, ni los mismos funcionarios de esta Comisión Interventora de la Estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica están mencionando nombres de empresas en este momento que se les haya cortado el servicio de energía. Y, finalmente, televidentes de Hable Como Hable Televisión Digital, tenemos aquí, bueno, aquí han llegado a los estudios la señora Lourdes Vanessa, que quiere hacer una, bueno, una súplica, suplicando una ayuda. Doña Lourdes Vanessa, ¿en qué consiste la petición que usted está solicitando en este micrófono, en este momento, en el canal Hable Como Hable Televisión Digital? Buenas tardes. Pues, muy buenas tardes, pues, yo vengo a pedir una ayuda para mi hermano Juan Carlos Rodríguez Jiménez, porque él fue atropellado el día 30 de diciembre, le atropelló una moto, y ahí le pasó un trailer en todo su cuerpo, y gracias a Dios, pues, está vivo, porque él cuando llegó a los hospitales Mario Catarino Rivas, ya había llegado muerto. Ahí le han salvado la vida. Gracias a Dios, ha salido de la operación de la cabeza y de las costillas. Ahora solo faltan sus piernas y faltan sus pies, sus manos y sus piernas. Y vengo a pedir una colaboración aquí a los estudios de HCH para ver si me ayudan con 68 mil lempiras para la operación que piden de sus manos y de sus pies, porque él necesita volverle a reconstruir sus huesos. Solo el trasplante de huesos son 39 mil para la operación de manos y pies. Y yo vengo a pedir a toda la colaboración de todas las comunidades locales, que me ayuden para reclarar este fondo, porque yo no tengo ese fondo. ¿Cuándo fue atropellado su hijo, señora, y a dónde exactamente? Mi hermano fue atropellado... Mi hermano fue atropellado... Mi hermano fue atropellado en frente de... de aquí, de hecho... ...encima. 68 mil lempiras le cuesta lo que le están solicitando. 68 mil 500 me piden en el Mario Catarina... ...porque ahí no tienen ese material para operar, los que son clavos y todo eso. ¿Cuál teléfono? ¿A qué teléfono deben de llamarla, doña Lourdes, personas que quieran ayudarle a ustedes? Pues las personas que desean, con granito de arena o con algo, pues al 96207288. 96207288. 98, sí. 96207288 es el teléfono de doña Lourdes, que está solicitando esta ayuda porque su hermano fue atropellado, aún está con vida... ...pero necesita 68 mil lempiras, como ella ha dicho, para comprarle los accesorios y todas las herramientas quirúrgicas en el hospital Mario Catarina Rivas... ...y ella, pues no puede, no puede en este momento, no tiene los recursos suficientes. Bueno, muchas gracias doña Lourdes Vanessa, esperamos que algunas personas se van a comunicar con usted para proyectarse con usted de esta forma... ...para que usted pueda ayudarle a su hijo, a su hermano, perdón, que está interno en el hospital Mario Catarina Rivas. Compañeros...